¡Ay, perdón! ¿Tú? ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo? Esta es mi pista, chica delivery. ¿Y qué? ¿Me estás siguiendo? Sí, sí, la verdad es que me vine desde México y empatine solo para ver si me encontraba un chico presa. ¿Sabes? No lo puedo creer, nuestro destino es chocar. No, 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 es que yo no te choqué, tú me chocaste. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, voy a tener que salvarte otra vez. Mira, más bien lo que tú quieres es tirarme al piso. ¿Sabes qué? Adiós. ¡Ey! ¿Qué hace esta chica delivery en Jamal Roller? ¿De vacaciones o qué? No sé, pregúntale a tu novia. ¿Por qué? ¿Qué me tenías que contar a Amar? Mira, su madrina contrató a mis papás para que trabajen en la mansión de Buenos Aires. Y para mi suerte ahora tengo que ir a la misma escuela que ella. ¡Oh! Entonces tengo una circunstancia. Vamos a ir al mismo colegio, al Blake. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Pero para mi suerte voy a ir un año más abajo. Bueno, no importa, igual nos vamos a ver todos los días. Sí, a ti y a muchos compañeros que no conozco, ¿eh? ¿Qué importa nosotros si estás con el rey de la vista? Y, ¿te gustó? Perdón. No importa, linda. Pero estoy cansado. Y nada, te mando un beso. Te llamo después. ¿Un beso solo? No, no. Otro y otro y... Adiós. Nada mal, ¿eh? ¿Qué? ¿Te da miedo caerte? No, para nada. Esto lo usabas en Cancún, ¿verdad? Sí. Acá también, si no tienes experiencia.